¿Cómo va esa garganta? No, pues hay... Vamos poquito a poquito, a pasos de medio metro, pero estamos platicando ahorita de bailar. ¿Cómo andan ustedes de su bailada? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. A Otto le da pena bailar. Sí, sí, sí. No, no, no. No es lo mío. Eso del público, moverme, no. Bueno, después de seis cubas es lo de todos, ¿no? Pero yo ni tomo, imagínate. No, ¿cómo? Todos sabemos de las declaraciones de la directora del deporte en México, Ana Gabriela Guevara. Y bueno, ayer se llevó a cabo esta ceremonia de abanderamiento de todos los atletas mexicanos que se van a los... Gracias. Todo es que ella reconoce que le tocó vivir una situación similar. Yo también lo hice. Y por eso todos estaban, los atletas, pues muy contentos de que una persona con conocimiento a causa llegue a una posición como esta para apoyar al deporte y pues resulta...